Diez y cuarenta y siete. No estamos solos. La Voz del Perú La Voz del Perú Bienvenidos sean a mi programa en esta edición un poco más corta, ¿no es cierto? Pero no menos interesante. Habida cuenta que acabamos pues de asistir al debate de los equipos técnicos de los dos finalistas de esta contienda electoral presidencial. Ha sido muy interesante lo que cubrió el cierto RPP, La Voz del Perú, pero bueno, ahora es el momento quizás un poco de relajarnos un poco, distraernos un poco y adentrarnos en las entrañas del misterio. Sabemos que tenemos solamente un poco más de una hora para nuestro programa, termina a las doce de la noche, pero vamos a tratar de aprovechar cada minuto para ofrecerles a ustedes lo mejor de nuestro programa. ¿Qué es lo que hemos preparado para esta noche? En julio de 1978, cuatro jóvenes aventureros decidieron acampar en la meseta de Marcahuasi al este de Lima, cuando de pronto vieron un objeto desconocido de forma triangular que se acercaba a ellos. Ese sería el inicio de un encuentro que jamás olvidarían. Esta noche trataremos el tema El Hombre Pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos. Es lo que esta noche tenemos para ustedes. Es una historia que la cubrimos ya hace algún tiempo atrás, pero que esta noche hemos querido revisitar el tema. Ha habido cuenta que de los cuatro testigos ha aparecido uno más, que esta noche vamos a tratar de que ustedes sepan. La historia es una historia extraordinaria, increíble por donde uno se la vea. Así que no se pierda que a partir de las once de la noche estaremos tratando este tema increíble. Fíjense ustedes, en estos momentos se habla mucho acerca de diferentes avistamientos ovni que se dan a nivel mundial. Y no puede ser nuestro país que también está en este tema, porque en los últimos tiempos se están reportando avistamientos ovni que, curiosamente, por la agenda política, por el tema de la pandemia, que son temas importantes e urgentes, quizás no son cubiertos por los medios de comunicación. Pero para eso está nuestro programa No Estamos Solos. Y uno de estos avistamientos que se dio en décadas pasadas estuvo acompañado de un hecho extraordinario que esta noche vamos a tratar. Cuando hablemos del tema, a partir de las once de la noche, el hombre pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos. En estos momentos, queridos amigos, lo que vamos a hacer es saludar a todas nuestras regiones a nivel nacional. Rápidamente, saludamos a nuestros amigos de Chiclayo. Chiclayo en el noventa y seis punto siete FM, noventa y seis punto siete FM. Un saludo para todos mis amigos de la capital de la amistad. Muy bien, y rápidamente nos trasladamos imaginariamente hacia el sur del Perú. Y vamos a saludar a nuestros amigos de Arequipa. Arequipa en el ciento dos punto tres FM, ciento dos punto tres FM. Saludamos un fuerte abrazo para nuestros amigos de la ciudad blanca. Muy bien, y ahora rápidamente, también raudamente, nos trasladamos a la Amazonía peruana. Nos trasladamos a Iquitos. Iquitos en el noventa y ocho punto nueve FM, noventa y ocho punto nueve FM. Un fuerte abrazo para todos los amigos de la ciudad blanca. Y como no, también así saludar a nuestros amigos que nos escuchan y tienen a bien en regalarnos su sintonía. Que se escuchan en Pucalpa, en Contamana, en Nauta, en Yurimaguas, en Tarapoto, en Moyobamba, en la Selva Central. Un fuerte abrazo, amigo. Y aprovechando el micrograma para rápidamente saludar a Trujillo en el noventa punto nueve FM. Cusco en el noventa y tres punto tres FM. Juliaca en el ochenta y ocho punto nueve FM. Y así a Piura, por ejemplo, en el ciento tres punto tres FM. Bagua en el noventa y seis punto tres FM. Y Quillabamba en el ochenta y nueve punto uno FM. Un saludo a todos nuestros legionarios NES a nivel nacional. Esta noche, ya saben, vamos a tratar rápidamente este programa que se dedica al tema del hombre pájaro de Marcahuací. Hablan los testigos porque de alguna manera tiene alguna relación con otros temas de seres alados, ¿no es cierto? Que han recorrido el tema de la ufología. Recordemos, por ejemplo, el tema del Mothman ocurrido en Point Pleasant, West Virginia. Recordemos el tema del Oulal, el hombre búho de Cornuales y así por el estilo. Casos que han acompañado muchos libros y películas, ¿no es cierto? Dentro del terreno de la ciencia ficción, pero parece que no lo es tanto. Vamos a aprovechar estos minutos a ver si tenemos una llamadita. Llámenos al cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero. Cero uno dos doce siete uno seis cinco. Y a nuestra línea gratuita para nuestras regiones, cero ochocientos trece uno cuarenta. Cero ochocientos trece uno cuarenta. En esta edición que tenemos, digamos, acortada, pues tenemos programas hasta las doce de la noche y que hay que aprovechar cada minuto. A ver si nos pueden llamar para contarnos su encuentro con los desconocidos. Llámenos al cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero. Cero uno dos doce siete uno seis cinco. Y nuestra línea gratuita es cero ochocientos trece uno cuarenta. Cero ochocientos trece uno cuarenta. A partir de las once de la noche estaremos tratando el tema. Ese tema que nosotros estamos revisitándolo porque ahora que tenemos una audiencia nueva, que nos está escuchando ahora a nivel nacional, hay muchos tópicos que tratamos en el pasado y que consideramos que deben ser tratados nuevamente debido a la importancia de este caso. ¿No es cierto? Marcahuasi, que duda cabe, es uno de los centros, entre comillas, energéticos del Perú. En todo caso, es uno de los lugares más misteriosos dentro de una escala de lugares misteriosos en el Perú, siendo el Perú un país lleno de misterios. Marcahuasi tiene lo suyo. Bueno, debo contarles, queridos amigos, que esta meseta que está al este de Lima, está a unos seis, siete horas, ¿no es cierto?, de la capital, ya desde siempre ha tenido esta fama de ser una ciudad, de una ciudad, un lugar enigmático. Recuerdo que en varias oportunidades nosotros hemos realizado vigiles OVNI, que me han acompañado mis oyentes y de esas seis oportunidades que hemos tenido en Marcahuasi, en dos hemos tenido la oportunidad de tener avistamientos OVNI. Pero vamos en este momento a escuchar una primera llamada de San Miguel, nos llama Enrique. Bueno, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Cuéntanos qué tal, qué novedades. ¿Qué tal, doctor? Hace bastante tiempo desde Radio Capital me quería contactar con usted, ya, porque yo esta, no sé decirle, este contacto que tuve con, no sé si decirle, fantasma, entidad, ángel, hace bastantes años, ¿no? Estaba había ido en la casa de una, de un familiar, bueno, una amistad, ¿ya? Ya. Se vivía en el piso, una casa antigua como tipo multifamiliar, ya que tenía... ¿En qué distrito, Enrique? En San Juan de Uriancho, en Zárate. Ah, ok, en Zárate, muy bien. ¿Qué pasó? Eh, mire, ya, saliendo, no había luces para bajar esa escalera, todo era oscuro, pero en cada descanso había como un, no sé decirle, como un balconcito, una... Le daban las ventanas a la calle, ya, pero había como un murito con donde te puedes sentarte, podías hacerte apoyar ahí, ¿no? Todo estaba oscuro, doctor, todo, 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 oscuro, no había luces, no había luces, ya. Y en el primer descanso que bajo, ya, veo a una persona que estaba todo de blanco, era todo de blanco, brillaba, ya, todo de blanco. No había luces, ¿no? ¿Hombre o mujer? No sabría diferenciarlo, les he sincero, pero era todo de blanco, si le di la cara, eran, los ojos eran blancos. Estaba un pie apoyado, o sea, un pie estaba arriba del muro y el otro estaba en el, para, para, como, como descansando, no para abajo, y se estaba apoyando como si me estuviera mirando, ¿no? Su brazo... Mirando, mirando hacia ti. Hacia mí. El brazo, su brazo, está apoyado en la cara, en el pie también, ¿no? Ajá. El pie estaba recogido y ya. Y todo brillaba, porque era una luz, todo, que, a su alrededor era una luz que tenía, que tenía todo de blanco. Los ojos eran blancos también, los ojos eran blancos, ya. O sea, yo atiné a mirar, ¿no? Lo miré, como me sorprendí, y ya, y le dije, buenas noches, volteé, y ese era, pues, era, eran cinco escalones un descanso. Los de ahí, hasta el primer piso, los bajé en un dos por tres. Pero sí, cuando me volteé, sentí todo un frío, o sea, un escalofrío, ¿no? Todo mi cuerpo sentí frío y bajé, pero volando. Bueno, siempre quise saber qué fue, qué era, siempre me quise conectar con usted, pero no podía. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de hablar con usted, pues, ¿no? Claro. Ahora, en esa casa donde tú estabas seguramente penaban, como se dice coloquialmente, había presencia y fantasmas de repente. Nunca le pregunté, nunca le llegué a preguntar, porque, como usted sabrá, pues, o sea, y la mayoría de personas que hablan, dice, por vergüenza, por, este, por repente, por que podamos bajar y todo eso, ¿no? Pero no, no, no. Pero sí, presidente, sí siento, sí siento, sí siento, sí siento, este, personas, pero sí, sí, llegaba, una vez me acuerdo, llegó mi abuelo a mi casa. Bueno, enrique, si me permites, vamos a hacer la pausa en este momento y luego continuamos con tu historia, ¿te parece? Claro, claro. Para que lo termines correctamente, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer la pausa, amigos, en esta edición corta de No Estamos Solos, vamos a hacerla y continuamos con la historia de Enrique. Sobre todo, vamos a entrar en materia, el hombre pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos, un caso francamente impresionante. Pausa, regresamos. No Estamos Solos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola, soy Antoni Choy, y este es tu programa. No Estamos Solos a través de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, en breves minutos estaremos entrando con el tema central de esta noche. El hombre pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos, pero estamos en línea con Enrique, nuestro oyente de San Miguel, que nos estaba contando de que en una oportunidad, el estando en una casa de San Juan de Lurigancho, bajó a un primer piso, donde estaba en esa casa, y de repente vio un personaje extraño, vestido de blanco, que resplandecía. Y que tenía los ojos, nada más y nada menos que en blanco. Bueno, Enrique, pero me decías que había un detalle adicional a estas historias que tuviste. ¿Qué ha pasado, qué pasó en esa oportunidad, Enrique? No, lo que pasa es que sí había, o sea, no solamente ahí, sino en diferentes lugares, yo sí siento, o sea, sí preciente, sí tengo, sí puedo sentir. No, mi abuelo llegó a vivir en mi casa después de mucho tiempo, porque nunca había venido, y días anteriores se escucharon pasos que arrastraban como él caminaba, pues, ¿no? Entonces, sí, sí tengo eso para poder sentir, ¿no? Por eso le digo. Entonces, no, 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 no les cuento la razón de haber visto, ¿no? Haber visto esa presencia. Claro. No, bueno, entonces tú me has dado las respuestas, pues, o sea, a veces, como en tu caso, esa es mi opinión personal, basada, pues, en la experiencia de tantos años de tratar estos temas, sobre todo a través de la radio, que pareciera que a veces no hay una explicación que uno puede hallar cuando uno tiene un encuentro paranormal, en este caso con un fantasma, ¿no? Uno podría aducir muchas razones si penaban, por qué no penaban, si de repente ocurrió ahí un homicidio, si de repente fue construido sobre un cementerio, qué sé yo. Yo creo que acá el tema central, y tú me das la razón con lo que me acabas de contar, el tema no es de que por qué ocurren esos fenómenos ahí, sino por qué tú los puedes ver, porque aparentemente el tema creo que clave es que tú tienes lo que las abuelitas decían, tienes ojos de ver, ¿no? O sea, tú puedes ver algo que en determinadas circunstancias y otras personas no lo pueden ver, por eso que puedes ver en un sitio, en otro sitio, me contaba esta abuelita. Y bueno, es una percepción que tienes, ¿no? Hay gente que nace con eso, otra gente que lo cultiva, pero bueno, eso tiene que ver mucho también con algunas ventajas que puedes dar para tu propia vida, que es el tener la posibilidad de experimentar o prever las cosas que se puedan venir, ¿no? Esa intuición que realmente las personas que tienen este don, digo yo, de poder ver lo invisible, lo pueden aprovechar para su propia vida, ¿no? Y una ventaja sobre los demás, intuir lo que se viene, ante qué persona estás, buena o mala, ante qué situación estás, qué decisión tomar, es una ventaja, querido Enrique. Un fuerte abrazo, gracias por llamarnos. Muy bien, doctor, que te vayan bien, hasta luego. Hasta pronto. Muy bien, amigos, vamos a entrar en materia. Qué duda cabe que nuestro programa, no estamos solos, y estos ya 13 años que vengo teniendo en la radio, hemos escuchado de todo, ¿cierto? Hay casos que son discutibles, hay casos que son, que tienen mucho, que tienen muchos visos de realidad, y como no, hay casos que francamente son impresionantes y hasta, digamos, polémicos, ¿no es cierto? Que a veces son imposibles de creer. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos recibido muchas llamadas de personas que han tenido experiencias con el fenómeno ovni, relatos de personas que han tenido encuentros con fantasmas, como los que acabamos de escuchar. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre un evento que escapa de lo estándar, que nos somete a nosotros a creer o no creer, por lo fantástico del relato? Este es el tema que vamos a tratar a continuación, justamente. Porque en julio de 1978, cuatro jóvenes aventureros decidieron acampar en la meseta de Marcahuasi, en la misteriosa meseta de Marcahuasi, al este de Lima. Cuando de pronto vieron un objeto desconocido, de forma triangular, que se acercaba hacia ellos, y eso sería el inicio de un encuentro que jamás olvidarían, y que esta noche vamos a glosar para ustedes. El hombre pájaro de Marcahuasi. Hablan los testigos del tema central que tenemos para ustedes. Y tenemos en línea a uno de los testigos, José María Hernando. Él es una persona, un profesional, es una persona que tuvo esta experiencia, y simplemente le pedí yo que la compartiera con toda nuestra audiencia a nivel nacional, porque a veces la realidad es más compleja de lo que uno puede pensar. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho fuerte y claro, José María. Muy bien. Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué gusto escuchas nuevamente? De igual manera, José María. Para contagiarse un poquito de la locura. Bueno, lo que sucedió a ti hace años fue tal cual, fue una locura. Pero bueno, queremos que lo compartas, porque el día de hoy sé que tuviste una transmisión Zoom en el que participó, inclusive, otros de los testigos de este caso. Pero quiero, por favor, que nos comentes cómo empezó todo. Esto fue en el año de 1978, ¿no es cierto, José María? Sí, exactamente. Eso fue, bueno, es que te digo, una semana después que tuvimos una experiencia fuerte, ¿no? Y la verdad que estábamos, que te digo, con toda la intención y con toda la que te digo, esa locura de querer saber más, de volver a encontrarnos nuevamente con otra gente y hacer preguntas, averiguar más sobre la gente del espacio, ¿no? Porque siempre hemos tenido esa curiosidad, ¿no? De saber qué hay en las estrellas, qué hay vías, qué hay un montón de cosas. Puedes, claro, un poco para poner en autos a nuestros oyentes. José María, a lo que se refiere es de que antes de que sucediera lo que vamos a contar a continuación, que es lo de Marcahuasi, ellos tuvieron una extraordinaria experiencia de contacto, supuestamente, entre comillas, extraterrestre, en la localidad de Papa León, muy cerca a Chilca, que ya se contará en otra oportunidad. Pero luego de esta, te pido, por favor, José María, que te quedes con nosotros, porque vamos a tener la pausa y luego continuar con esta historia y que nos cuentes pormenorizadamente, con pelos y señales, quiénes intervinieron, qué edad tenían, qué hora eran, todos los detalles de esto, que fue, francamente, extraordinario, fue, está en el límite, ¿no es cierto?, de la realidad. Exacto. El hombre del pajo de Marcahuasi. Así que, José María, te pido, por favor, que me acompañes al próximo bloque, hacemos la pausa y regresamos, ¿te parece? Ok, Antonio, de acuerdo. Muy bien, queridos amigos, soy Antonio Choy y este es tu programa, No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Lo que van a escuchar a continuación en el próximo bloque es, francamente, una de las mejores experiencias o el fenómeno, no sé si decirlo, OVNI, pero que ha sucedido acá en el Perú. Vamos a decir que esperen este relato, hacemos la pausa y ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, señor Torichoy, y este es tu programa, No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hay historias que a veces pueden desafiar nuestro concepto de la realidad, y esta es una de ellas. El hombre pájaro de Marcahuasi, Hablan los Testigos, es el tema que estamos tratando, y justamente tenemos en línea a uno de los testigos, José María Hernando Galvez. Él es un destacado artista plástico, y que lo está compartiendo su experiencia. Bueno, José María, estábamos en el año de 1978, y eran cuatro jóvenes que habían tenido una experiencia muy interesante sobre el fenómeno OVNI en Papa León, y luego decidieron empezar una nueva aventura, una nueva experiencia. A la sazón, ¿cuántos años tendrían en esa época? ¿Y quiénes eran estas cuatro personas? Si la podemos recordar, José María. Mira, yo tendría unos 30, 31 años. Repito, Castro tenía 15, 16. Y Alan Moody tendría, pues, algo parecido como yo, 30, 31, 32, por ahí. Y los tres que te digo, pues, te compartíamos esa inquietud, ¿no? Por mi parte, yo prácticamente que te digo, desde niño tenía esa curiosidad sobre la astronomía. Y ese era mi joven, ¿no? Astronomía. Leía libros de astronomía, del universo, todo eso. Y cuando iba de viaje por la sierra, bueno, miraba el cielo, y siempre maravilla, el cielo serrano, ¿no? Es hermosísimo. Claro. Y a veces pasaba que tenía una luz, puede ser un cometa, puede ser... Pero siempre era la curiosidad, ¿no? Y si es vida, y si hay vida, siempre, ¿no? Así que... Ah, caramba. Otra cosa, no éramos cuatro, éramos tres. Tres eran, pues, ¿no? Vamos a ver qué lo va a corregir. Era Pepe Castro, ¿no es cierto? Ajá. Alan Moody y José María. Exacto. Pero son las que ya eran, pues, adultas, ya no eran unos chiquillos, ¿no? Ya tenían... Claro, pero el caso también que te digo, mira, a pesar de ser criatura, una con la criatura en esa época, adolescente, 15, 16 años, pero qué manera de tener que te digo esa inquietud, también por el universo, ¿no? Se cuestionaba sobre esas cosas, ¿no? De ahí, en otros planetas, de seres, y no... Y recortaba periódicos, avisos, todo eso, ¿no? Tenía una colección que te dio grande de documentación, o sea, tenía una vena que lo motivaba demasiado, ¿no? Y algo que era homogéneo en los tres era que éramos aventureros, hermano. Esa es una cualidad que ahora prácticamente está perdiendo la juventud, que te debe averiguar, investigar, y dar ese paso de desconocido y arriesgarse, ¿no? Para saber algo, ¿no? Para saber una verdad. Claro, sí, pero ahora la doctor juventud, a veces, por el tema de las facilidades tecnológicas del Internet, claro que averiguan, claro que investigan, pero, digamos, wikileando, googleando, que no es lo mismo que ir a la aventura, ir al cerro. Exactamente. Va a caminar, que es diferente, de este espíritu de aventura, que quizás puede ser, sí, coincido contigo, que de una manera se pierde, porque la facilidad tecnológica de abrir tu computadora, tu tablet, tu celular, ahí tienes toda la información, se supone, ¿no? Pero no es lo que no buscarla, pasar la experiencia personal, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo decidieron ir a Marcahuasi, José María? Fue a raíz de que una noche estábamos conversando con Alan y con Pepe, y justamente conversamos el tema, pues, de la experiencia que tuvimos, y yo le digo a Pepe, le digo, ¿qué te parece si te comunicas nuevamente con esta gente? ¿Por qué tenía esa facultad de la triatatía? Entonces, yo le digo, ¿por qué no pruebas y hazlo, no? Entonces, estábamos en el Marcahuasi, de la Marina, por ahí, por Juan Alberto Loto, y se desconectó, y prácticamente decidió un mensaje que le invitaba a una zona en el Cusco, a un helado, y te imaginas en esa época, viajar hasta el Cusco por un helado, era toda una odisea, ¿no? Entonces, pero es muy difícil, yo no podía ir, Alan también por su trabajo no podía, ¿no? Porque yo iba a trabajar en una empresa grande, entonces le dije, no, no se puede, entonces le digo a Pepe, Pepe, tal vez si nos vamos a un sitio más cercano, y Alan le dice, ¿por qué no vamos a Marcahuasi? Bueno, Alan le digo, yo creo que está bien, vamos a Marcahuasi. Entonces me pusimos de acuerdo, está bien, el fin de semana nos vamos, de acuerdo, llegó el fin de semana, nos encontramos en el Haití, el Café de Moda, y el fin de Miraflores, lamentablemente, lamentablemente cerrado, ¿no es cierto? Sí, hombre, qué pena, un café muy interesante. Así que bueno. Sí, políticos, intelectuales, pero yo quería preguntarte, antes que sigas el relato, Marcahuasi ya en esa época, ¿era famoso, era conocido por el tema de sus misterios, o recién empezaba, digamos? No, sí, ya lo era conocido, ya había cosas que te digo, habían escuchado cosas interesantes, ¿sí? Entonces, también eso me hacía que te digo, damos una vuelta por ahí, pasar, pero no pasaba nada, Y así, pues, básicamente nos damos una vuelta, como ejercicio, ¿no? Como una rutina. Claro. Porque hay que subir el cerro, también es una caminata fuerte, o si vamos por el camino corto, o por el camino largo, pero la cosa es la vida de Lima, porque Lima, que te digo, pues, también te mosquea, ¿no? Y a mí, en una ciudad de cemento, y no puedes dormir del cielo, porque todo está, que te digo, que te digo, con un lado, Así que, vamos, fue de Lima. Bueno, y considero que ese día, pues, es que, salimos de, 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 hemos salido, como a eso, de las nueve, a nosotros, más o menos, y yo le decía, Alan, a ver, pero hoy estamos viendo tarde, no, otro problema, sí, pero la, la carretera es peligrosa, hay muchos precipicios, yo manejo, manejo, bueno, Alan, pasaba muy bien, muy bien, era experto en placer, así que, nos arrancamos, todavía tenemos marcado así, habríamos llegado, que te diga, San Pedro, como a eso de las, doce y media, una de la mañana, más o menos, a San Pedro de Casta, a San Pedro de Casta, sí, y ahí es que justamente, Alan me dice, porque el problema de él, yo le decía, mira, es una carretera tan angosta, que si nos encontramos con un carro, aceramos, olvide que lo llevas, y él me decía, no porque hay días en que, solamente bajan los carros, y las heridas suben, pero en las noches, no hay tránsito, nada, así que nos fuimos, y te juro que era increíble, porque bueno, una forma que te digo amena, como distracción, nos tomábamos, y seguíamos hasta que, el fuego, el clima, y el cielo estrellado, qué maravilla, te juro que era, a menos así, el cielo estrellado, las estrellas, ¿qué mes, qué mes era del año, de 1978, qué mes era? Eso, ha sido en noviembre, la primera semana de noviembre, ah, en la primera semana de noviembre fue, sí, porque, una semana después de lo que pasó, ¿no? Así que, y acá te digo, el cielo cerrado, era todo espectacular, ¿no? Así que, claro, ahí también estaban en invierno, ¿no? Pero, en esa noche que hemos estado, y en la que te digo, la batería, ¿no? Todo despejado, no había problema, lindo el cielo, así que, ahora me dice, bueno, pues como estamos de paso, nos vamos a estacionar, con el carro, como en dirección de regreso, entonces, se estacionó, tiene embajada, ¿no? Bestial, estábamos sentados ahí tranquilos, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Descansamos, sí, hay que descansar, pues, si ellos vienen, ya nos avisarán, así que Bestial, nos quedamos a cabecir un rato, y, la verdad es que estábamos cansados, porque todas las noches nos íbamos a Papá León, ¿eh? Nos sabía que algo que te digo, pues, a la curiosidad de seguir viendo si podíamos tener un contacto, o sea, estábamos, como se dice, con la adrenalina, y estábamos acelerados, acelerados con la adrenalina, claro, claro, así que, bueno, estamos descansando, cuando ya subo el tío, por, por la ventana, porque estaba, estaba justo detrás de Alan en el asiento, ¿no? Ahora, estaban descansando dentro, dentro del auto, eran, dentro del auto, descansando dentro del auto, una de la mañana, en el pueblo de San Pedro de Casta, que es el, donde, donde generalmente las expediciones parten hacia Marcahuasi, estaban ahí. Sí, justo estábamos que te digo, a unos 70 o 100 metros de la entrada a la plaza principal, ¿no? al parque principal que tiene Marcahuasi. Claro. Dice que están paradas de estacionados, y de pronto, ¿qué te digo? Yo estaba viendo las luvas, las estrellas, todo eso, y uno de otro lado, Pepe Castro me dice, oye, ahí viene la nave, yo estaba en medio de un millón, no va a fastidiar, yo no creo de una nave, yo quiero conversar con ellos, averiguar quiénes son, qué quieren, para qué vienen, y ahora me decía, pero mía, la mía, bueno, no, la cátola, mira la duda, el espejo no me deja ver, entonces él agarra el espejo de la duda, y me dice, mírala, entonces me pongo a mirar, efectivamente, oye, era una luz hermosa, 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 cuando estaba más cerca, se comenzó a ver que te digo, como un triángulo, o quizás una pirámide, como una pirámide, porque teníamos las luces, tan, que te digo, tan fuertes, y llamativas, ¿no? como que estuviera rodando en el cielo, y que cada vez que, que te digo, dar una vuelta, desde que te digo, salían diferentes choros, de luz, no rojo, verde, y de nuevo, se descolgaba, y salían otros rayos, otras luces, entonces, era un espectáculo maravilloso, y pues desapareció, desapareció, sí, desapareció, dije, pucha diarro, qué loco, ¿no? entonces nos quedamos ahí, pero ya nosotros estamos con esa consigna, que no venga, porque bajen, queremos saber, bueno, José María, si me permites, tenemos que hacer la pausa, estamos enganchados con tu historia, pero tenemos que hacer la pausa, y regresamos con lo que pasó, después de este, primer acercamiento, este objeto luminoso, que vieron, en San Pedro de Casta, hacia la una de la mañana, y que lo que pasó después, fue impresionante, así que, hacemos la pausa, queridos amigos, y regresamos con este tema central, esta noche, el hombre pájaro, de Marcahuasi, habla los testigos, hacemos la pausa, y ya regresamos. no estamos solos, no estamos solos, y este es tu programa, no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú, el hombre pájaro, de Marcahuasi, habla los testigos, es el tema, que estamos tratando, esta noche, y justamente, tenemos en línea, a José María Hernando, él fue uno de los testigos, de este extraordinario, e increíble caso, bueno José María, nos estabas comentando, que luego de tener, una experiencia de contacto, en la localidad de Papa León, muy cerca a Chilca, estaban con toda la adrenalina, y días después, decidieron, ir hacia Marcahuasi, partieron a las nueve, de la noche, desde el café Haití, que queda en Miraflores, y llegaron como a la una de la mañana, hacia San Pedro de Casta, déjame decirte José María, que viajar de noche, de Lima, entrar por, llegar hasta, el valle de Santa Eulalia, subir esos, esos caminos sinuosos, y llenos de barrancos, de noche, madrugada, noche, madrugada, bueno ha sido, bastante desafiante, digo yo, y audaz, por parte de ustedes, ¿no? o sea, de día es peligroso, de día es peligroso, imagínate de noche, pero sí, estaban con, estaban con toda la adrenalina, pero cuéntanos, estaban, habían llegado, me dices, a la, al San Pedro de Casta, el pueblo donde se parte para Marcahuasi, habían estacionado, estaban descansando, después de largo viaje, dentro de su auto, ustedes tres, Pepe Castro, Alan Mui, y tú, y de repente vieron un objeto volador, no identificado, un ovni que se acercaba a ustedes, ¿y qué pasó después de eso, José María? Bueno, no tienes que se parece la nave, mira, este, conversando con Pepito, tú sabes que nosotros, nos hemos vuelto a reencontrar, después de 42 años, claro que sí, 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 entonces, cuando habíamos conversado con Pepe, me he hecho bien cosas, que ya está, me había olvidado, de esta experiencia, porque incluso, él me dice, José María, me dice, estás obligado de esta parte, ¿no? Entonces, conversando, ahora, refrescame, bueno, hay que desaparecer esa nave, tipo pirámide, tipo triángulo, nos quedamos en silencio, y de pronto, veo por el espejo retrovisor, y veo una luz, y la luz que se acercaba, ¿no? y la velocidad, entonces, yo le digo, ¿qué te digo? Estoy viendo que viene un carro de velocidad para atrás, y efectivamente, tenía una luz inmensa, ¿no? Entonces, ya no chocó, ya no chocó, Pucha, porque estábamos nosotros en el centro de la pista, pero lo inverso, ¿no? Entonces, arranca, arranca, que me van a chocar, ¿no? Y de pronto, la luz esa, la pasada por encima de nosotros, y desapareció, a caramba, Pucha, qué bárbaro, ¿qué ha pasado? Y ahora, en su humor, chicos, esta noche, es noche de brujas, oye, la verdad es que, qué bárbaro, ¿qué ha sido eso, no? Entonces, arregló el espejo, y nos hemos quedado, oye, la verdad es que, es bárbaro, ¿no? Bueno, pues ahora hay que estar tranquilos, y esperar a ver qué cosas pasan, así que, bueno, a cabecear un gato, ¿no? Entonces, ellos se pusieron a cabecear, pero yo me quedé, que te digo, despierta, y con cuidado, ya no te voy a dormir, entonces, con esa mirada, 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 y luego, por mi lado, pasa una, una sombra, entonces, le digo a Alan, oye Alan, Alan le digo, me parece que hay un campesino, acá por mi lado, a ver, voy a hablar con él, entonces, ¿para qué te vas a bajar? Quiero hablar con el campesino, pero de repente, sale algo en esto, así que le bajo el carro, me voy para la parte de atrás, y ahí está, la sombra, ¿no? Una sombra. Así que, lo estoy mirando, y me acerco, tranquilo, calmado, ¿no? Claro. Y cuando me voy acercando, escucha, me comienza, que te iba a interesar, ¿qué es esto? ¿Qué? Me acerco más, y era una persona, una persona, pero una persona, que te digo, muy alta, sí, como de cuánto, de qué estatura, más o menos, como de qué estatura, José María. Mira, yo medía un metro, 72, 73, más o menos, este pata, puede haber medido, sus dos metros, 50, hasta tres metros, quizás, ¿no? Pero bien alto. Era un gigante, era un gigante, era una cosa. Bien, bien, bien alto, y el carro, como está vestido, ¿no? Era, es que te digo, mira, me acercé tanto, que hasta me quedé, me quedé asombrado, y quise tocarlo. Entonces, ya. Pero te cuento cómo está vestido. Era con un uniforme. Uniforme. La contextura de este sujeto, era que te digo, muy rara, porque te digo, su espalda era bien ancha, quizás, como te puedo decir, quizás, uno, hasta uno, ochenta centímetros, noventa centímetros de ancho, y bajaba todo, como un fisicoculturista, digamos, como se dice en los chicos, un hombre agarrado, digamos, con un fisicoculturista de hombros anchos, digamos. Sí, hombros bien anchos, pero de una cinturita, que te digo, muy reducida, quizás como la, como la Barbie, ¿no? Porque está de cinturita, ¿no? Era un triángulo, un tronco, era un triángulo. Era un triángulo, era un triángulo, prácticamente. Y después, que te digo, en la altura del vientre, tenía una especie de cinturón, con una piedra, facetada, que estaba, que te digo, como que latía. Sus hombros, eran que te digo, bueno, el color del uniforme, era aplaqueado, porque brillaba. Y tenía unas sombreras, como las orientales, en punta, y lebradas un poco hacia adentro. Ok. Sus piernas y los brazos, eran unos carrizos. ¿Unos carrizos? Sí, unos brazos muy velados, ¿no? Pero estaban con unos guantes. Y las piernas, la parte de la cintura, para abajo, ¿cómo era? Igualito, eran dos carrizos. El uniforme, bien servidito, hasta el pie, que estaba con una especie de botín, y también con un modelo que te digo, como si fuera oriental, que la punta terminaba que te digo en un, como si se enfocara en la parte de atrás. Ok. Entonces, cuando me he acercado, que había agarado el brazo, le doy la cola, levanto la cabeza, y le doy como, ahí fue que te dio el patatús. ¿Por qué te dio el patatús? ¿Qué pasó? Una cabeza de pájaro. Una cabeza de pájaro. Era como un ser humano, condicionalmente que te dio esta estructura, pero la forma del brazo, pierna, tu cuerpo, todo, pero la cabeza era un pájaro. Y en el sitio... ¿Parecido a qué tipo de pájaro, de ave, digamos, era, José María? Como un halcón, un gavilán, algo así, porque el pico era que te dio grande y hacia abajo, curvo, curvo hacia abajo. Ya. Mucho me recordó, ¿sabes qué? Cuando veías las figuras al famoso Horus. Ah, el dios egipcio. Egipcio. Y también sé que el Horus, acordándome de mí, tiene esa misma con textura, ¿no? Hombos altos y la cintura bien delgadita. Claro. Es una figura de Horus y es exactamente la misma anatomía de la isla, pero tenía lleno de plumas y con los ojos a los costados y salió a la cabeza como una ave. Entonces me quedé asombrido. Pucha. Y en eso, cuando ya estaba para tocarlo, el tipo que me estaba mirando, baja la cabeza y los brazos hacia atrás. Y ya levantaba. José María, disculpa que me interrumpa, José María, disculpa que me interrumpa, tenemos que, lamentablemente, el tiempo en radio es así, tenemos que hacer la pausa y para el que termine, para que termine con esa historia que francamente es impresionante porque tenemos al otro testigo también, Pepe Castro, no lo hemos invitado esta noche, pero bueno, en fin, vamos a seguir hablando del tema. Hacemos la pausa y empezamos con esa historia impresionante, el hombre pájaro de Marcahuasi habla a los testigos. Hacemos la pausa y ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antoni Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú el hombre pájaro de Marcahuasi habla a los testigos es el tema que estamos desarrollando en este último bloque del programa y estamos con José María Hernando Gálvez él es un destacado artista plástico que hace en el año 1978 junto con otras dos personas Pepe Castro y Alamuy tuvieron una experiencia impresionante en las inmediaciones de San Pedro de la Casa está muy cerca a Marcahuasi. Bueno, José María nos quedamos en lo mejor de la historia o sea estaban ustedes en el auto habían llegado de un viaje largo estaban exhaustos estaban habían parado muy cerca a la Plaza de Armas de San Pedro de Casta vieron un objeto voló no identificado vieron una extraña luz que sobrevoló encima de ustedes pensaron que era un auto que los iba a chocar y de repente vieron una presencia una sombra que estaba afuera tú saliste luego tus dos compañeros se quedaron en el auto y tú te acercaste y lo que viste fue algo impresionante un ser me dice tú entre dos metros y medio a tres metros de apariencia humana cabeza, tronco, extremidades tenía el tronco las hombros muy anchos la cintura muy delgada por brazos y piernas tú lo ejemplificas con una suerte de muy delgados como carrizos un traje militar y la cabeza como de un ave bueno ¿y qué pasó? ¿ustedes se vieron frente a frente? ¿a qué distancia estaba de esa entidad José María? yo a unos treinta centímetros más o menos treinta sí treinta centímetros cerca muy cerca cerquísima cerquísima y casi le estaba para tocar y el joven este cerco prácticamente bajó la cabeza puso sus brazos hacia atrás y alzó un velo pero tan elegante porque ha sido que estuvo majestuoso una cosa que se dio con una armonía increíble pasó por el carro y se fue y se paró que tuviera una distancia setenta cien metros más o menos entonces yo te imaginas cómo enquear el carro abro la puerta y yo estaba cabeciendo arranca ay apúrate apúrate te caes venga y me bajará y Alan se dijo ¿dónde? allá adelante míralo prendió las luces y lo vio ya Alan Mudi lo vio Alan Mudi lo vio los dos lo han visto los dos lo han visto arrancó el carro se dirigió con la sapa y a uno o dos tres metros paró Alan Alan se dijo ya había tonto y me bajé y Alan oye no te vayas no seas loco me arranqué la carrera cuando llegué hasta que llegué a la altura de los dos metros del cata me quedé mirando y el chico compuso las manos de la cintura y comenzó a reírse este chico empezó a reírse de ustedes a reírse pero ¿sabes qué? la risa era algo insólito entre sus que te digo la forma que tienen estas fadas prácticamente de sus sonidos luego como que gargotean un oculo y la risa era como una criatura pues de dos tres años ¿no? como un bebé es una sonrisa que te digo ¿sabes qué? pero bellísima ¿no? así que escucha cuando me quedo así totalmente que te digo esconcertada y comenzó que te digo la piedra esa piedra que tenía el cinturón comenzó a brillar y salían unos rayos rojos de la piedra que tenía esta piedra faceteada que tú cuentas que tenía en el cinturón un cinturón claro una correa un cinturón ok comenzó a revir a revir y comenzó a aspirar y ahí prácticamente ha bajado un poco la cabeza y ya comenzó a asentrar hacia el cielo ha comenzado a subir pero de alguna forma que tenía como si estuviera con un ritmo increíble ha comenzado a subir a subir a subir a subir y ahí se ha compactado se ha reducido y se ha vuelto una luz con una chispa roja y ha comenzado como que el viento la podía llorar a esa altura igual que un fuego que se quema ¿no? apareció una nubecilla y con el viento sale suyo pucha que nos hemos quedado ¿qué es eso? ahora todo esto que me estás contando fueron testigos los tres P.P. Castro y tú exactamente los tres se murió y eso ¿cómo les impactó? ¿qué pensaron? ¿qué dijeron? ¿qué hicieron? pucha que total en primer lugar silencio porque no no tendríamos creído lo que habíamos visto ¿no? hasta que Alan dijo bueno esto es increíble lo dijo lo dijo es increíble oye te digo ahí comenzó claramente las conjeturas ¿no? oye claro pero es un hombre tiene cuerpo de hombre sí pero le acaba de ser un pájaro ¿no? o sea como yo prácticamente que te digo ya el pensamiento ¿no? pero ¿cómo? o sea es un hombre que hace rato pájaro ha sido un invento ha sido una una cosa genética no sé pero también las aves de repente pueden tener ese tipo de naturaleza ¿no? que pueden llegar a controlar sus energías y que puedan volver a que te digo prácticamente como un ser humano pero siempre mantienen este tipo de características de ave ¿no? y pero ahora hay sí te escuchas te escuchas te escuchas José María lo curioso es que esa esa persona ese ser ese ente dominaba la energía ¿por qué? ¿cómo se pudo materializar? ¿cómo se pudo materializar? desmaterializar ¿y cómo podía volar si no tenía aves? ahora eso es lo que te iba a preguntar ¿no? porque si bien es cierto tenía una 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 cabeza de ave ¿no? o sea era ornitocéfalo acabo de inventar una palabra ornitocéfalo o sea cabeza de ave ¿no? un ornitocéfalo este pero claro no tenía alas ¿cómo podía haberse elevado? ¿cómo podía haberse elevado? ¿qué levitó este prácticamente Costa María? claro dolor levitó pero eran propiedades que te dio muy muy por encima de la física totalmente desconcertado porque se le dio un poco lo que emocionaba incluso cuando estaba detenido delante el mío cuando baja la cabeza y pone los brazos mira ha tenido una especie de vuelo como si fuera un barco que estuvieron en el agua una armonía de movimiento increíble claro ahora José María tú sabes de que creo que un día te comenté yo un día estaba haciendo las compras en Gamarra ese centro temporio comercial en La Victoria y estaba haciendo unas compras con una señora me acuerdo y no sé cómo llegó el tema de Marcahuasi y ante mi sorpresa la señora me comentó acerca de una experiencia que me había tenido con una especie de hombre pájaro y ahí fue donde recordé lo que tú me habías contado quiero decirle queridos amigos que con José María nos une una amistad de muchos años él es una persona pues muy equilibrada muy sensata pero que tiene estas experiencias por eso que estamos llegando a la parte final lamentablemente de nuestro programa esta edición un poco recortada de no estamos solos a vida cuenta que hemos estado RPP ha cubierto ¿no es cierto? el debate de los grupos técnicos ¿no es cierto? en esta contienda electoral y la última pregunta que quería hacerte José María y con el cargo de repente hacer una segunda parte contigo y con el otro testigo don Pepe Castro que seguramente está escuchándonos un fuerte abrazo para él José María la última pregunta digamos sería ¿qué piensas al cabo de tantos años? o sea ¿qué conclusiones podrías sacar? que es una experiencia una historia francamente que está en el límite de lo inverosímil ¿no es cierto? una persona que nos está escuchando diría que de qué está hablando ¿qué piensas de los que no creen de los que son escépticos y de lo que te ha dejado esa experiencia en tu vida digamos José María? bueno mira yo en ese sentido sí tengo que tener una concepción muy normal ¿no? mira ser escépticos es también que lo saben porque son personas que te digo que su capacidad de investigación está en proceso ¿no? en algún momento que te digo si tienen una experiencia lo que he contado quizás le pueda servir de algo son hombres libres de elegir y creer en lo que quieren ¿no? no quieren decir esto que yo tengo que decir tienen que creerme porque me pasó esto a mí ¿no? no, absoluto simplemente que lo escuchen y lo tengan como una referencia para que si alguna vez pasa algo de esto bueno que no lo asusten y que simplemente que investiguen nada más ¿no? eso era mi consejo ok muy bien José María bueno agradeciéndote nuevamente haberte haberte compartido tu experiencia con nosotros una experiencia francamente interesante y definitivamente pues da respuesta al título de nuestro programa pues José María no estamos solos definitivamente efectivamente no estamos solos un abrazo un abrazo un abrazo para ti y estamos en contacto amigo hasta luego gracias chau hermano gracias bien amigos esta ha sido la historia que había mucho que contar pero bueno yo voy a plantear una segunda parte con los demás testigos para que cuenten que esto era francamente impresionante pero en este momento damos el pase a Jesús Miguel Calderón que está a punto de empezar este programa de madrugada La Conversa ¿no es cierto? hola Jesús Miguel ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches querido compañero Anthony Choi hermano me quedé con las ganas me quedé terminar el final de ese hombre pájaro por favor tiene que haber un segundo capítulo por favor sí sí seguramente ya lo vamos a plantear nuevamente pero cuéntanos Jesús Miguel estamos listos para empezar este programa que tenemos entendido causó un buen impacto entre los oyentes y esta noche la vamos a pasar entonces muy bien de madrugada Jesús Miguel después de este programa ya me lanzo como candidato a la presidencia de la república de todas maneras mi querido Anthony Choi de todas maneras porque el público está aceptando porque tú sabes que las noches las madrugadas son muy propicias para conversar para el diálogo largo y tendido mira Anthony ya hablaron los analistas los politólogos los expertos en la materia los periodistas han hablado han analizado ahora le toca el turno a la gente al público nosotros vivimos del público por tanto a partir de las 12 de la noche ya son las 12 de la noche vamos a abrir los micrófonos para conversar acerca de los debates la expectativa que hay el debate que va a haber a fin de mes entre los candidatos a la presidencia que les pareció el tema técnico etcétera 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 y qué problemas podrían estar sucediendo porque Keiko Fujimori es la tercera encuesta que ha bajado los puntos no se sabe qué está pasando están cometiendo errores seguramente pero vamos a ver a ver qué cosa dice la gente ¿te parece? claro que sí José Miguel y bueno te dejo a ti con tu audiencia y me voy despidiendo un fuerte abrazo y enhorabuena y que siga aumentando esta audiencia madrugada que estás teniendo fuerte abrazo José Miguel muchas gracias con tu patadita hermano todo puede pasar gracias cuídate cuídate gracias bueno señor me voy despidiendo despide despide hermano para cerrar decirle se queda con José Miguel pero antes de eso nos vemos la próxima semana en que tenemos muchas más experiencias cuando digamos expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos nos quedamos con Jesús Miguel y la conversa chau nos vemos no estamos solos doce y uno no estamos solos no estamos solos cuídate